Una completa e innovadora parrilla de actividades, festivales y encuentros tiene preparado a la Municipalidad de Puerto Montt en el programa que se denominó Disfruta tu Verano 2014, donde destacan actividades de cine, tango, hip hop, el recital Frente al Mar, una gala ranchera, la elección de la mejor paila marina y el primer festival de la dueña de casa, además del festival Sentados Frente al Mar y el Día del Ganso en Senda Sur, las que comenzarán el 31 de diciembre con el show musical y los fuegos artificiales para esperar el año nuevo. Este año hemos preparado una intensa y divertida agenda de actividades para todos los gustos y edades, cine, teatro, folclor, tradiciones populares, recitales, elección de la reina del mar, festivales, campeonatos deportivos, entre otros, y es por ello que invitamos, aprovechamos de invitar a través de nuestros medios de comunicación a toda la comunidad a prepararse para vivir un verano como tú lo quieres. Este año las actividades comenzarán a partir del 31 de diciembre con el show Esperando el Nuevo Año, a partir de las 22 horas en el escenario que se instalará en las afueras de la oficina de turismo. Este año esperaremos los fuegos artificiales y seguiremos después con una animada fiesta a cargo de una banda, de nuestra banda local, Cumbia tu Madre, que son muy buenos. Cada una de las actividades programadas está dirigida a la comunidad portomontina y visitantes que llegarán hasta la comuna para disfrutar de esta nueva temporada estival. Vamos por el rescate de lo local principalmente, la mayoría de las actividades están pensadas y miradas desde una lógica local, con cantautores locales, bandas locales, de hecho la noche el 31 de diciembre es una noche que tradicionalmente venían artistas de afuera y decidimos que tenía que ser un golpe fuerte hacia lo nuestro, por eso que la banda local es la que va a dar inicio al 2014 pensando en una proyección, cierto, que el interés local es ese. Tradiciones, juegos populares, vamos a tener actividades los días domingos, que el tiempo está muy bueno, así que vamos a volver al rescate de todos esos juegos populares que solamente se tienden a jugar o a rescatar en septiembre, nosotros los vamos a recuperar durante los días domingos en este verano. Con este programa la municipalidad busca que el verano 2014 sea inolvidable y entretenido, con espacio para el arte, la cultura y el rescate de tradiciones, donde cada vecino de la comuna puede hacerse parte y disfrutar. Para mayor información y revisar el detalle de cada una de las actividades programadas para esta temporada estival, puede ingresar al portal www.puertomont.cl